¡Hola mis amigos! Y de la banda sonora. Os aseguro que al final de este vídeo querréis correr a ir a verla. Así que sin más dilación, ¡que empiece la función! Bueno, para empezar os voy a dar unos cuantos datos históricos para ubicaros un poquito. Amélie Poulain es una película que fue estrenada en el año 2001, es decir, hace 19 años. Es la segunda película de habla francesa más vista detrás de la primera, que es Intocable. Por si no la habéis visto, en su momento recibió 5 nominaciones a los Oscars, pero no se llevó ninguno. Y ahora me preguntaréis, ¿de qué trata la película? Amélie es una historia trágica. Es la historia de una joven solitaria que creció sin madre y con un padre ausente, cuyo propósito en la vida es simplemente salvar a los demás. Olvidándose de su felicidad y de sí misma. Podríamos decir que en realidad de lo que trata Amélie es una historia que se ha repetido mil millones de veces en la historia del cine. Pero lo maravilloso de esta película no es de qué trata, sino cómo se trata. El director de esta película es Jean-Pierre Jeunet. Es un hombre muy crack, a los 17 años ya estaba dirigiendo sus primeras películas. Su especialidad eran las películas de animación. De hecho, su película más conocida antes de Amélie, que es la película que lo lanzó a la fama internacionalmente, es La ciudad de los niños perdidos. Trata de un calvo maligno que quiere apropiarse de la capacidad de soñar de los niños. El director coge su forma de rodar películas de animación con personajes extravagantes y originales y lo usa para esta película. De forma que una trama que podría ser perfectamente cotidiana, se transforma en un cuento repleto de imaginación y extraordinario. El personaje de Amélie está interpretado por la actriz Audrey Tattoo. También es conocida por la película del Código da Vinci y por interpretar a Coco Chanel en su película biográfica. Lo maravilloso es que no me imagino a cualquier otra actriz haciendo de personaje de Amélie. Hay una simbiosis perfecta entre la actriz y el personaje. Yo realmente tengo la sensación de que parece que el papel haya sido escrito específicamente para ser interpretado por Audrey Tattoo. Aunque no fue así. Los actores y actrices secundarios que aparecen en la película no se quedan cortos. Todos ellos hacen un muy buen trabajo interpretando a personajes que tienen que ver de alguna manera con la vida de Amélie. Tienen en común entre ellos que, como Amélie, son personas extravagantes, solitarias... Es decir, necesitan de la ayuda de Amélie. Hablemos de la trama. Lo que da vitalidad a la trama es justamente las relaciones que el personaje principal de Amélie irá trazando con todos los personajes secundarios. Hay dos giros muy importantes en esta historia. El primer giro al que se refiere el nombre de la película hará que su destino dé un giro de 360 grados porque Amélie empezará a salir de su burbuja intentando ayudar a los demás. Y el segundo giro y para mí el más importante cuando se percata de que necesita empezar a ayudarse a sí misma y pensar en sus propios deseos. Empieza a pensar en su propia felicidad. Todo muy romántico en esta película. Además, por si fuera poco, toda esta maravilla es completada por una banda sonora espectacular, compuesta por 21 temas escritos por Ian Kiersen. Es un músico-orquesta que toca un sinfín de instrumentos. El violín, la guitarra, el piano, el acordeón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso es que esta banda sonora, aunque le pega muchísimo a la película, no fue compuesta específicamente para ella. Y otra vez, lo que pasa es que la película y la banda sonora encajan divinamente. Por último, para poner el punto sobre la I, resulta que la dirección de arte, es decir, tanto la fotografía como la escenografía, como la caracterización de los personajes en cuanto a maquillaje y vestuario, es excepcional. Hay un uso del color magnífico. Fue rodada con una cámara Technicolor, de las primeras cámaras que podían grabar a color. Lo que las hace especial es que graban con un filtro verde y un filtro rojo, imágenes de las cuales se superponen para crear la imagen definitiva. Esto hace que en toda la película los tonos rojos y verdes estén mucho más saturados. Pero esto no se acaba aquí, sino que además podemos ver que en todas las escenas, absolutamente todos y cada uno de los elementos que aparecen, desde un coche hasta unos zapatos, hasta una toalla, cualquier objeto, ha sido colocado con alguna intención. La ropa de los personajes es en todo momento o de color verde o de color rojo o de color marrón. Esto nos demuestra otra vez más que Amelie efectivamente es una joya del cine, porque absolutamente todos los detalles de ella están pensados. Todos los aspectos de la película, desde el guión, pasando por la actriz principal, los actores secundarios, la trama, la forma en la que está grabada y su escenografía, encajan a la perfección. Es una obra de arte porque todo en ella está pensado en una misma dirección. Reina la co-e-den-cia. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya convencido y que hoy mismo veáis esta película. Ah, y dato importante que me olvidaba. Resulta que el mismo director Jean-Pierre Jeunet hizo con la misma actriz Audrey Tatou otra película romántica que se llama Largo Domingo de Noviazgo. Os recomiendo mucho que la veáis, pero antes veis a Amelie y si os gusta esta, luego veis la otra. Me despido de todos vosotros. No olvidéis ver mis otros vídeos que os dejo por aquí. Darle a me gusta si os ha encantado, comentar qué os ha parecido y nos vemos el próximo día en el próximo vídeo. Au revoir. ¡Suscríbete al canal!